Aprueba el Consejo Universitario de la UNAM a tres investigadores eméritos, Deborah Dulcing Kessler, del Instituto de Astronomía, y a los doctores Carlos Federico Arias Ortiz y Mario Humberto Ruz Sosa, de los Institutos de Biotecnología e Investigaciones Filológicas, respectivamente. El saldo de muertos por los incendios de Hawái crece a 55, mientras que el presidente Joe Biden declara al estado de catástrofe el número de víctimas aún puede aumentar. Los residentes de Maui escaparon de las llamas y dicen que el sistema de alerta no sonó cuando el fuego se acercaba y quemaba sus casas. La Federación Mexicana de Fútbol decide darle continuidad a Jaime Lozano al ferente del tricolor. El Jimmy Lozano asegura que tiene la capacidad para dirigir a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026. Rihanna y el rapero Azab Rocky son padres por segunda ocasión. Según reportes del medio Media Take Out, la pareja habría tenido una niña. Los niños de los cantantes se llevarían un año tres meses de diferencia, pues el hijo mayor nació el 13 de mayo de 2022. ¡Adiós! ¡Gracias!